Hola, buenas tardes, mi nombre es Pablo José Favaretto, participo del taller mecánico de motos, que es dictado los días jueves, 18 horas, con mucha capacitación, pero prontamente aplicar lo que hemos aprendido, quisiera agradecer al profe Marco por dar su conocimiento, y también a la provincia de Neuquén por el dictado gratuito de estos talleres y capacitación tan importantes. Muchas gracias.